Mi nombre es Eduardo Romero, tengo 15 años, nací el 11 de mayo del 2002, mi posición es Chorestó. Bueno, mi posición es Chorestó, de los cuatro años estoy jugando béisbol y me inspira a sacar a mi mamá de la pobreza, llegar a la Grande Liga. Bueno, mi jugador favorito es Francisco Lindor, mi pasatiempo de escuchar música y mi comida favorita es Rock con Poroto y Rabit. Bueno, empecé a jugar en los cuatro años, de la categoría bim-bim hasta la ponte actualmente. Y estuve en la selección sub-15 que fue a Cartagena, Colombia. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!